Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, a Gladys con muy buena actitud, anda bailando muy animada, dice Fátima que ahí no le duelen las rodillas a Gladys, ella contesta que no y que se está poniendo bien deliciosa. Pero todo eso de jo apoyo le ponen en otro mensaje, a lo que ella dice que ni se quiere acordar, veamos. No servimos para nada ya. Ja, no Gladys, ven ven aquí trabajando, como dice Erlín, que bueno Erlín, me alegra. ¡Ripio lleva! Esa Gladys, ripio lleva, dice. Sí, miren, ese Armando, ay, si Armando, se le dan ataques, quizás no, no. Yo voy a hacer algo más por ti, desde Atlánticos mexicanos. Sí, miren, es que sí, porque me repito, repito y repito y lo mismo que damos. Es cierto, a Gladys le cuesta bastante, yo he actuado con ella y los pedacitos por muy pequeños que sean, a veces le cuesta porque ella modifica las cosas. Ay, no. Me dice, me dice, me dice Jonathan, ayer vas, vas en serie, gané con el tac tac, gracias, 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 gracias. Me dice Jonathan Zocala, me dice, ah no, pero ella para estar ahí, déle chicos, déle chicos, déle, déle. Con el tiktok, tiktok. Ajá, con el tiktok, tiktokera. Y este, allí sí es buena, dice. Y anoche, como las cámaras las deja prendidas. Y miren, entonces andaba, salió un gran ratón de adentro. Salió un gran ratón ahí en la cocina. Y comienza a decir, vieja re cochina, vieja re huevonas. Ah, me rebaló, como dice la Key. Es a Gladys. Ay no, muchas a Gladys. Sí, gracias, gracias, Gladys. Si me robo la, la, la Fátima, llévese a la Fátima. Vieja re huevona, vieja re cochina, hay cuatro y no sé. Ay no, ya me imagino. Un gran ratón, vas a creer en la noche, salen las ratas, a ver qué. Pues sí. Chicos, dos rosas de dos personas diferentes, ahí te vamos los puntos nobles. Vamos, vamos por estar hablando de la rata, me va a ganar otra vez. Gracias, Olivia, gracias por la rata. Dos rosas de dos personas diferentes, dos rositas de dos personas diferentes, chicos. En la escuela todavía tengo catorce, yo todas. Gracias, Cristian. Chicos, una cosa más, tengo una persona diferente, ahí te vamos los puntos dobles, chicos. Son dieciséis personas. Ok, gracias, Coquito. Y gracias, Coquito. Una cosa más, tengo una persona diferente, chicas, ahí te vamos los puntos dobles. Hola, dice. Hola, Olivia, gracias, gracias. Ok, gracias. Vamos, 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 vamos. Inveline, Tatiana, saludos. Gracias, Coquito. No se pudo, chicos. A la próxima. Yo como no sé nada de eso, solo aquí me ayuda, Coquito. Gracias, Harold, por compartirlo en vivo, gracias. Gracias. Lagos Rodas dice, hola. Olis. Y ya se fue a dormir, Jonathan, ya. No lo veo por ahí. Ok, gracias. Ah, pues ya está durmiendo, viene cansado, pobrecito. Olivia, coque. Gracias. Gladys, me ganaste. Sí, me ganaste. Ahorita la Serena estaba haciendo los pasos prohibidos y si la estuviera viendo cama dijera. ¿A dónde estaba haciendo usted los pasos prohibidos? Algo dice, Kevin. ¿A dónde estaba haciendo usted los pasos prohibidos, Gladys? Ah, mire, es que yo, mire, como la Nayeli tenía música. Ahí sí no le van a las rodillas, dice. La Nayeli tenía música y comenzaban. Ahí si no le guardan las rodillas No, obvio, mire Con dos días ya me estoy poniendo Bien deliciosa En la parte Con dos días Se está poniendo bien deliciosa Hola que tal, buenas noches, bebesitos, hermosos, saludos Eso es lo bueno, tener buena actitud Aunque no estemos bien Pero mi modo Con Dolores y todo Obvio Me les estoy poniendo bien deliciosa Bien guapísima Cuando vengan Y esa es la niña Sí No lo puedo creer Ay cuánto pago de peso Escucha estos comentarios Ya va a regresar Don Pollo Todo eso dejó el pollo Ay si dejó esta ricura Lleno de celulitis Pero mi modo Estos van a desaparecer Porque van a desaparecer De este cuerpazo Porque voy a tener Ay no puedo Ay no Ay no Ay no Ay no gente Esa es la niña que es demasiado graciosa Pues si mi modo Saludos Kimberly Saludos Kimberly Vuela Gracias, gracias por el tal Me llega su actitud Dice Gracias, gracias, gracias Aquí me estoy rompiendo la pata Según Ay ganamos con el tal tal Me lleva su actitud Gracias, gracias Vuela Casi todos se han ido a dormir ¿Cuántos tienes Fátima? Solo 11 Yo tengo 22 26 Dice como dijo Balbón Empezar el 2023 Contigo Selena Oiga Selena Me salen oportunation Ay gracias, gracias, gracias Eso quiero Pero ponerme bien Así como Como Me quiero ver como Maribel Así bien ricota Como Maribel Con aquello Con todo No con Como se llama esta Ay se me olvida Y me quiero Como Talía También me quiero ver Como Talía Ah La famosa Talía Obvio Gracias Chamelette Por empezándome a seguir Preciosa Gracias Dani Imagínese yo viéndome así A los 52 años Guau Que barbaridad Ni yo me lo voy a creer Yo guardé Gladys Te van a 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 ver Te van a ver Viajando Con el Cuatro Cácteos Ah Quiero ver Dígale Ah ok Si Aquí Están activos Con los videos La salud Es lo primero Sirenita Obvio Eso es lo primero Me quiero ver Hago ejercicio Mire Este cuero Va a desaparecer En unos días Mire Todo esto Sin necesidad De operarme Porque estoy haciendo Pesas pesado Pesas pesado Pesas pesado Ay No es Pesas pesado Ajá Eso ya Bueno Que Que si Imagínese Usted Que bonito Porque como Para atrás Atrás No me van a ver Las arrugas Imagínese Que todo esto Todos estos Cueros me vayan Para atrás Pero para atrás De aquí Pues no para otro lado No vayan a pensar mal Ustedes Pues sí Tampoco Yo no estoy pensando mal Yo digo para atrás De aquí Porque es que no Que se me mira Adelante No que atrás Imagínese Ay no Ay Ay Es tan gladio Pucha Así me quiero ver Yo Ajá No A ver Que tal Si logro A ver Si lo logro Yo sé Que si Le echo Gana Mire Ayer José Acevedo Mandó Pusa No me lo va a creer Pero no me comí Ni una Ni una Ni una Ni una No dije yo No 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 voy a comer Y no voy a comer Y no voy a comer ¿Qué dos más Tenemos que ser Diferentes? Fátima Si eso Se miraban Riquísimas 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 De ahí Mire Ay Que tentación Nanayeli Fue a traer pan Ay no Yo cosí el café Y dije No voy a comer Y no voy a comer Y no voy a comer Ahora hice Pueblo Me quedó Tan delicioso No comí Pan Ah Aquí me están Mandando A dormir Usted no sabe Por qué No me ha dado Sueño Porque voy a ser Sería Me ha quitado El sueño Espero el video Haya sido De su agrado Nos vemos Hasta la próxima No olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que no te Pierdas Ningún video Regálame Un like Y comenta De notificaciones 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 Gracias.